La alcaldesa Ángeles Muñoz ha destacado esta mañana la solvencia y la credibilidad económica del Ayuntamiento de Marbella a nivel nacional como avala un informe de las entidades públicas. La regidora ha estado acompañada por el concejal de Hacienda Félix Romero. Ha señalado que este dato acredita, aún más si cabe, la situación no sólo dentro del ámbito económico y financiero de esta Administración, sino también de la evolución y la gestión de los propios recursos públicos. Por otro lado, se ha referido a los presupuestos para el 2020 y ha destacado que esos presupuestos marcan un año más esa rigurosidad y esa seriedad, además de la solvencia que cualquier Administración debería plantearse. Los presupuestos que ya vieron que tuvo su trámite en el Pleno y salieron aprobados a partir de ahora o ya están publicados en el BOC y por lo tanto en ese plazo de los 15 días veremos las enmiendas que se presentan y como ya anunciamos estarán aprobados antes de que finalice el año. Por lo tanto, creo que eso es también una buena prueba de la solvencia y la seriedad que tiene que llevar una Administración pública y, en este caso, un Ayuntamiento como el de Marbella. Pero, en este caso, además, venimos a dar un dato que yo creo que avala más si cabe todavía, porque es cierto que en todos estos años el Ayuntamiento ha dado buena prueba de esa solvencia y esa rigurosidad a la hora de sus cuentas públicas. Pero yo creo que el dato que le vamos a dar en el día de hoy, como les decía, avala más si cabe la situación no solo dentro del ámbito económico, dentro del ámbito financiero que tiene esta institución, sino también la evolución y la gestión de los propios recursos públicos. Hemos tenido, por parte de la empresa AFI, que es la empresa que analiza la calificación crediticia de las corporaciones locales, AFI es Analistas Financieros Internacionales, que están dentro, además, de una entidad financiera que también trabaja con este Ayuntamiento, como es el BBVA, donde, evidentemente, y teniendo en cuenta que nuestros datos económicos y presupuestarios son públicos, tanto a nivel presupuestario inicial como también la ejecución presupuestaria, analizan una serie de parámetros, no solo de las entidades locales, sino también en comparativa con las comunidades autónomas y también con el ámbito nacional. Y algo que está muy al día y que en los medios de comunicación oímos, que es la calificación que se le hace, en este caso, al propio Gobierno de España, pues nosotros estamos en disposición de decir que la situación y la calificación crediticia que tiene la ciudad de Marbella es la más alta que se puede otorgar. A, A, A. Creo que este dato que tienen ustedes aquí, la calificación del Ayuntamiento de Marbella, donde, como les digo, nos dan la máxima calificación, teniendo en cuenta una serie de parámetros, parámetros como es la calificación en ahorro bruto, la calificación de nuestra deuda viva, la calificación en cuanto al remanente de tesorería o también la calificación en cuanto a pagos, que sepan ustedes que hemos obtenido el límite que nos permite poder estar en la ratio, en el ranking de las entidades locales que cumplen a rajatabla, con sus obligaciones financieras, con sus obligaciones fiscales y, por supuesto, también con el ámbito económico en cuanto a lo que es la preparación de los presupuestos y la ejecución de los mismos. Fíjense, por darle un ejemplo, para que vean cómo ha cambiado la ciudad de Marbella. Y creo que también es muy significativo que podamos hacer un análisis en este sentido. O sea, si nosotros ahora tenemos en varios parámetros nuestra calificación en torno a 100, antes la teníamos en torno a 10 o 20. Hemos ido evolucionando, por ponerle un dato, en cuanto a la calificación de pagos, pues desde los años 2009 hasta el año 2018, que es del 100, pues hemos empezado en el 10, hemos subido al 20, hemos llegado hasta el 60, al 80, al 100. Han sido años muy duros para poder sacar adelante consideraciones que dentro del ámbito económico preveíamos que dentro del análisis que teníamos en nuestras cuentas públicas se tenían que llevar a cabo. Por lo tanto, como yo les decía, estos presupuestos marcan un año más esa rigurosidad, esa seriedad y yo creo que esa solvencia que cualquier Administración debe de plantearse y que además se acredita con un nivel de confianza en cuanto a la buena gestión que viene avalada por entidades absolutamente dentro del ámbito económico que nada tienen que ver con el ámbito de la Administración y, por supuesto, ni con este Ayuntamiento ni con ninguna entidad local. Si nosotros hacemos una comparativa con la situación que vive, por ejemplo, el Gobierno dentro del ámbito nacional, o sea, el nivel, la calificación crediticia que tiene hoy por hoy el Gobierno de España está en, según varias agencias, entre A o A menos. El Ayuntamiento de Marbella tiene A, 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 la máxima calificación considerada en cuanto a solvencia y en cuanto a credibilidad económica. Es verdad que hay otros muchos parámetros que se pueden analizar con respecto a Andalucía, en cuanto a otras ciudades o en cuanto a España. Por poderle un ejemplo, en cuanto a la ratio de pago a proveedores, la ciudad de Marbella tiene un 96,56% en España y con el mismo tramo está en torno al 80, para que vean la diferencia de la gestión y, sobre todo, la solvencia y la credibilidad que se le da a una Administración o a otra. Fíjense, le voy a poner otro ejemplo, también analizado y elaborado por la misma agencia, que, como le digo, tiene un perfil absolutamente técnico, al igual que hace por parte del Gobierno de España. En cuanto a los datos presupuestarios, los datos que en el año… y teniendo en cuenta que la liquidación que ahora mismo tenemos es la liquidación del 2018 y, por lo tanto, los análisis y el comparativo se hace con respecto al presupuesto del 2018, porque el presupuesto del 2019 no se ha terminado todavía y, por lo tanto, tampoco tenemos los datos de la ejecución presupuestaria, que lo tendremos aproximadamente en el final del primer trimestre, segundo trimestre del 2020. Pero, para darle un ejemplo, fíjense, en el año 2018 la previsión inicial en cuanto a ingresos eran de 245.685.000 euros. La liquidación del presupuesto en cuanto a ingresos fue de 286.417.000 euros. ¿Por qué les quiero decir esto? Les digo esto también porque ayer oíamos a la oposición, en una crítica absolutamente sin ningún contenido y sin ningún argumento, basar su negativa a los presupuestos a que eran unos presupuestos que no contemplaban las inversiones de manera realista. Mire usted, de manera realista no, lo hacemos con absoluta prudencia. Ese es el criterio que ha llevado el Ayuntamiento de Marbella, con absoluta prudencia. Y el hecho de que volvamos a tener aquí un dato que avala que la previsión del año 2018, con respecto a lo que finalmente se ingresó, fuera de 40 millones más, es un hecho que yo creo que respalda la línea que ha mantenido durante todos estos años el Ayuntamiento de Marbella. Es lo que les decía, si nosotros en estos diez años hemos sido capaces de cambiar radicalmente nuestra calificación, que estaba en B en el año 2009, a tenerla en el año 2019 en AAA, con lo cual la máxima calificación posible, yo creo, como les decía, que es una buena muestra de lo que supone una ejecución presupuestaria solvente, seria y rigurosa. A mí lo que me gustaría es que por parte del resto de los grupos políticos asumieran y tuvieran menos componente ideológico y más responsabilidad ciudadana. Y que si de verdad quieren colaborar y quieren trabajar en beneficio de la ciudad, en beneficio de los proyectos que se van a llevar a cabo, que sean constructivos y que presenten a la hora de hacer propuestas, propuestas que vayan en ese sentido. Creo que el hacer una representación en un pleno en base a unos conceptos absolutamente diferentes de lo que la realidad marca, pues desacredita lo que es la representación, en este caso, de los diferentes partidos políticos. Y les aseguro que nos gustaría que en la aprobación definitiva pudiera haber una actitud diferente. Por cierto, al igual que ya la tuvo el Partido Popular, precisamente al inicio de la pasada legislatura, donde entendimos que teníamos que asumir con una abstención la posibilidad de que se viera cómo se iban a ejecutar esos presupuestos, aunque desgraciadamente, bueno, pues a la vista de la... El Ayuntamiento de Marbella, a través de la Delegación de Transportes, ha puesto en marcha una campaña de difusión del servicio de paradas a demanda, en el que el transporte público tiene como objetivo incrementar la seguridad de las mujeres, los mayores de 65 años, los menores de 16 años no acompañados y las personas con discapacidad. El concejal Enrique Rodríguez ha presentado esta mañana la iniciativa junto a la concejala de Igualdad Isabel Cintado, el asesor de tráfico Valdomero León y el responsable del grupo Avanza, José Antonio Romero. También ha explicado que estos usuarios pueden solicitar al conductor del autobús que pare en el lugar más cercano a su destino, aunque no exista una parada concreta en el recorrido habitual de la línea. Lo que queremos presentar es en el marco de una campaña puesta en marcha por el propio grupo Avanza, que como saben todos ustedes, es el responsable desde el pasado mes de abril de prestar el servicio público de transporte urbana, y lo que han hecho desde el grupo Avanza es hacer una campaña con motivo del próximo día 25 de noviembre y de esa conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y en este marco, pues el grupo Avanza ha querido presentar una campaña que ahora explicarán, que es Stop Violencia de Género, pero sobre todo lo han hecho con la finalidad de enfatizar un servicio que se viene prestando en el municipio, pero que creemos que en un día como hoy es una medida que tenemos que poner en valor, pero sobre todo ponerlo al servicio y a la utilidad pública para aumentar su conocimiento y también, por tanto, su utilidad. Este es el servicio de paradas a demanda, que es una iniciativa que busca que la forma de moverse sea cada vez más segura. Se incrementa la seguridad especialmente de los menores, de los mayores y de las mujeres que utilizan el autobús. De este modo, las usuarias y usuarios podrán solicitar en las líneas nocturnas que se les deje en el punto más cercano a su destino, sin que tenga que existir necesariamente una parada. Dentro de las líneas, dentro del mismo circuito que ya existe, del mismo recorrido, no tendrán que esperar a una parada, sino que en cualquier punto de ese recorrido, en el horario nocturno podrán solicitarlo. Esta medida, que, como digo, es una medida a la que podrán acogerse las mujeres, los menores de 16 años no acompañados, los mayores de 65 años y también las personas con capacidades diferentes, lo que va a permitir es que, a partir de los autobuses del transporte público de Marbella, durante los servicios urbanos, que operarán tanto los viernes como los sábados, en horario desde las 11 menos cuarto de la noche, puestas paradas, el viajero podrá solicitar al conductor desde la parada anterior que pare en el lugar más cercano a su domicilio dentro del recorrido habitual de la línea. Esto se pondrá en funcionamiento tanto en la línea 8, que es la que va desde La Cañada hasta San Pedro de Alcántara, como en la línea 9, que tiene de recorrido entre Cabo Pino y Marbella, centro del transporte urbano, donde, como digo, en el horario nocturno. Sí que es verdad que en nuestro término municipal las paradas no están muy espaciadas, que existen numerosas paradas, pero es verdad que si con esta medida conseguimos que alguna mujer, un menor, un mayor, se sienta más seguro, más cómodo, pues esta medida ya estará más que compensada si damos esa seguridad y este apoyo. Gracias a los medios de comunicación, una vez más, y sobre todo en una medida tan importante que refleja, bueno, pues yo creo que tres líneas muy importantes en la prioridad que marca el Ayuntamiento desde la Delegación de Igualdad. En primer lugar, ese trabajo transversal tan importante desde todas las áreas. En este caso, agradecer en particular el compromiso y la implicación de la Delegación de Transporte, mi compañero Quique y Valdomero León, y sobre todo el Grupo Avanza. ...de la violencia contra la mujer, y que es una campaña que ya llevamos, es un servicio que ya llevamos prestando, como bien ha dicho Quique, ya llevamos prestando desde hace un tiempo en Marbella, y que queríamos aprovechar para dar un poquito más de, bueno, queríamos aprovechar para dar a conocer un poquito más este servicio. La idea es facilitar que cualquier persona, pues menores de 16 años, personas mayores de 65, o mujeres no acompañadas, o que puedan coger y que tengamos la posibilidad de acercarles a su lugar de destino, evitando con ello de que, bueno, que puedan tener un problema en el transbordo a ciertas horas de la noche. Las líneas en las que se presta este servicio aquí en Marbella son la línea 8 y la línea 9. En el caso de la línea 8 es una línea que funciona todos los días, con especial demanda los fines de semana, y la línea 9 solamente funciona los viernes y sábado. Esta iniciativa no solamente, como ya comentamos, es una iniciativa a nivel nacional, y no solamente se realiza aquí en Marbella, ¿no? Dentro de nuestro grupo es una iniciativa que sí que nace en nuestro grupo de empresas, no conocemos que haya en ningún otro grupo de empresas una iniciativa parecida, y es una iniciativa que al día de hoy, pues, está funcionando en Segovia, en Elche, en Carrasa, en Vigo, en Orense, y en breve en Salamanca. Pues, poco más. ¿Tenéis alguna cuestión? ¿Dudas? Sí. Además, lo vamos a reforzar poniendo unos carteles en todas las marquesinas y en todas las paradas del término municipal. El Centro de Inclusión Social ha celebrado esta mañana su segunda jornada de puertas abiertas con el objetivo de dar a conocer sus servicios, que son un ejemplo en Andalucía. Así lo ha destacado la concejala de Derechos Sociales, Isabel Cintado, durante su visita a las instalaciones, puesta en marcha en febrero del año 2018. El responsable del centro, Jacobo Banich, ha explicado que en lo que va de año se han atendido a 221 personas con un perfil mayoritario de hombres en un 87% y de nacionalidad española el 67%, al tiempo que ha explicado que en total se han realizado 8.154 intervenciones distintas. Nada de puertas abiertas del Centro de Inclusión y la idea es un poco, al igual que el año pasado, dar a conocer los servicios que ofrece este centro a nivel tanto de reducción de daños como el resto de servicios que estamos dando desde que abrimos el 20 de febrero del 2018. Que además, lo he comentado varias veces con la concejala, es el Día Mundial de la Justicia Social, con lo cual creo que es una fecha que es verdad que fue casual, no hubo una idea de abrir ese día, pero ha coincidido y creo que es una cosa de destacar. Los servicios que tenemos, por lo que hemos comentado en muchas ocasiones, son una reducción de daños. Nosotros intentamos a las personas que viven en situación de sinogarismo, el reducirle ese daño inicial, que puede ser la alimentación, que tenemos todos los servicios de alimentación, desayuno, comida y cena, los 365 días del año. Unos servicios de higiene, los que están incluidas las duchas y material de higiene de todo tipo, tanto masculino como femenino. Y al mismo tiempo, estamos dando otro servicio añadido, que es el de lavandería, que soluciona también esa parte de la ropa que llevan estas personas y que no pueden tener siempre todo el material que necesitan. En el caso de la lavandería, además, incluimos un servicio de plancha, porque muchas veces las necesidades no las ponemos nosotros, sino son las propias personas que atendemos que nos comentan qué es lo que necesitan. Pues implementamos ese servicio. También hacemos un servicio que apoya todo eso, que es el servicio de peluquería, más bien masculina, porque la femenina es más compleja, pero bueno, intentamos también hacer un poco de peluquería femenina. Y bueno, y ya la intención principal del centro, porque aparte de esta reducción de daño, es la inclusión. Por eso incluso el nombre se llama así, centro de inclusión, porque intentamos que estas personas producir cambios suficientes para que salgan de su situación de sinogarismo. Ese cambio, ¿en qué va a producirse? Pues principalmente a nivel interno. Si se produce un cambio a nivel interno, ya todos los intangibles que nosotros vamos realizando en el día a día del centro van a tener un tangible final. Y eso lo hacemos a través de tres áreas principales, que serían el área social, donde está implicada la trabajadora social, un área educativa, que tenemos a una educadora social del centro, y después tenemos un área que tiene como varios recursos dentro, que sería el área psicológica, y ahí metemos también la orientación laboral, y una parte que también hemos visto que hay que implementar, que es la mediación familiar. Ese tema lo queremos seguir trabajando, porque es cierto que una parte importante de esos procesos de cambio, en muchas ocasiones, es volver a mantener contacto con la familia. Ya sean hijos, padres, también tenemos casos de que hemos tenido que hacer mediaciones con padres, y con todo tipo de familiares que puedan aportar algo para que se produzca ese cambio que he comentado antes. Y, en definitiva, en todos estos 21 meses que llevamos desde que abrimos, hemos conseguido fomentar que esas personas tengan esos cambios. Lo que no podemos decir es que nosotros hayamos sido los que hayamos hecho el cambio, pero es verdad que lo han hecho ellos con nuestro apoyo. Sin ese apoyo, pues difícilmente hubiesen salido de esa situación. Hay personas que han encontrado trabajo, otras personas que simplemente hemos hecho esa labor de mediación para que los familiares se hagan cargo de ellos. En otros casos, ha habido personas que lo hemos acompañado hacia un proceso de desintoxicación o de entrar en una comunidad terapéutica. En otros casos, entrar simplemente en una residencia, porque ya la situación de esa persona ya no podía ser suficiente para su autonomía y necesitaba de alguien más. Y seguimos trabajando otros casos que nos vamos encontrando, que por desgracia son más conocidos a nivel social, que son la enfermedad mental, la adicción, que colaboramos junto con el Centro de Tratamientos de Adicciones de Marbella y en el caso de otras patologías, pues también intentamos, junto con el área de igualdad, por ejemplo, a nivel de violencia de género o con el área de derechos sociales, que es la que principalmente nos coordinamos para sacar a personas a situaciones que no encajan en ningún sitio. Y de esas, entendemos que cada vez se están dando más. O sea, situaciones que no encajaban en ninguna de las acciones que nosotros teníamos en un principio planteada. Como en realidad el proyecto del centro no es algo fijo, sino que lo vamos cambiando continuamente en función de las personas que atendemos, pues todo eso lo vamos implementando poco a poco. De hecho, este año, y ahí el ayuntamiento también hizo un aporte importante, hemos puesto en marcha una unidad de día que lleva funcionando ya desde abril y también nos va dando unas claves de dónde están las personas que viven en todo el término municipal de Marbella, ya no solo en lo que es la ciudad de Marbella o en San Pedro, sino en zonas más bien alejadas de estos núcleos. Y ahí vamos a seguir trabajando. ¿Algún dato? Sí. A ver, datos me tengo que coger las chuletillas, lo siento. En el caso de personas atendidas, desde enero hasta octubre hemos atendido a 221 personas en el centro, en lo que es el centro. En la unidad de día, que como he dicho antes, empezó su andadura en abril, se han atendido a 58 personas, in situ en distintas situaciones. El caso de… por diferenciar entre hombres y mujeres, en el caso de hombres hemos atendido a un 87% de esas 221 personas, y mujeres un 13%. Por dar otro dato también, que quizás rompa un poco los mitos sobre las personas sin hogar, las nacionalidades de estas personas, en el caso de las españolas, es de un 67%. Y extranjeros tenemos al otro 33%, pero de ese 33% el número de extranjeros comunitarios, es decir, personas que podían vivir en cualquier país de la Unión Europea, es de un 60%. Ahí sí que tenemos una diferencia con respecto al dato anterior sobre hombres y mujeres, que dada la vulnerabilidad que tienen las mujeres, que no tienen esa parte, digamos, de colchón familiar, pues las mujeres extranjeras sí superan con crece a las españolas en un 21% con respecto a un 13% de mujeres españolas que estamos atendiendo. Y ya por decir un dato final, el número de intervenciones que hemos hecho desde que comenzó el año es de un total de 8.154 distintas intervenciones. Las intervenciones han sido de todo tipo, de respuesta inmediata en algunos casos, porque hemos visto una situación que tenemos que dar respuesta, por ejemplo, con lo que he comentado antes, con casos de violencia de género, como intervenciones que llevamos haciendo durante más meses, porque hay personas que su proceso de cambio tiene otra duración. El Ayuntamiento de Marbella, a través de la Delegación de Fomento Económico y Pymes, va a implantar en el Ángel un programa pionero que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de los jóvenes y generar una transformación en la zona. El concejal Cristóbal Garre ha presentado hoy la iniciativa denominada Green Angel, que se enmarca en el programa Marbella Social Hub. Garre ha destacado que la innovación social ha sido el único sector capaz de generar empleo en la época de crisis y que su objetivo es que, con esta experiencia piloto, dar capacidad a jóvenes desempleados de esta colonia para lograr el empoderamiento, no solo de este colectivo, también de toda la comunidad. Deciros que el Ayuntamiento de Marbella desarrolla desde el libero de empresas, en este caso, una serie de actuaciones, una línea de actuación con todo el equipo de la Delegación de Fomento Económico y Pymes, no solamente en digitalización de empresas, sino también en emprendimiento digital y, sobre todo, que es lo que venimos a anunciar ahora, una de las iniciativas de emprendimiento social. Decirles que nos acompañan en esta mesa, por parte de la Fundación La Caixa y CaixaBank, Vanessa González, que es la directora de la oficina del Capricho. Nos acompaña también, en este caso, José Miguel Gil Coto, que es psicólogo y experto en coaching y profesor de la iniciativa que pasamos a anunciar ahora. Nos acompaña igualmente Luis Domingo López, de la Asociación Horizonte, que está trabajando, como sabéis, en la zona del Ángel y también nos acompaña con una amplia representación de la Asociación de Vecinos del Azúcar, el Ángel. Viene su presidenta, entre otras personas. Aquí, Carmen, bienvenida también. Decirles que está también detrás de las cámaras prácticamente todo el equipo de la delegación de Fomento Económico y PYME, a los cuales le agradezco personalmente el compromiso para que esta iniciativa, que ya hemos trabajándola ya casi un año, va a poner a todas las partes de acuerdo para que se pueda llevar a cabo, y decirles en qué consiste. Vamos a anunciar hoy el comienzo del programa de innovación social Green Angel, que fue un compromiso adquirido con los vecinos de la comunidad del Ángel hace prácticamente un año, quizá un poquito más. Aunar a todas las partes como evento de innovación social no ha sido sencillo, pero por fin ya está todo previsto. Se va a realizar la presentación y la puesta en marcha del programa Green Angel el próximo martes 26 de noviembre a las 10 de la mañana en la aula formativa de la Asociación de Vecinos del Azúcar, el Ángel, en la avenida de las Palmeras del Ángel, junto a la iglesia. Cualquier persona que esté interesada, bueno, y vosotros en medio de comunicación, por supuesto, estáis invitados, así que será nuestra alcaldesa igualmente. Y de lo que tratamos ahí es de hacer una iniciativa pionera, un programa pionero, nunca se ha hecho aquí en Marbella, un programa de innovación social de este tipo, liderado por muchos colectivos. Como sabéis, la innovación social es el único sector económico que ha sido capaz de generar empleo en época de crisis. Para nosotros es muy importante de la delegación que se potencie el tejido asociativo y hay muchas iniciativas al respecto, pero esta en concreto es una de aterrizar los proyectos, decir, de poner cosas reales en marcha. El programa Green Angel es un programa de innovación social y de colaboración público-privada, donde hemos conseguido unar comunidad educativa, en este caso el Colegio Chamendi forma parte del proyecto también, comunidad vecinal, como es la Asociación de Vecinos de la Fultadera, colectivos y asociaciones con profesores horizontes, que está trabajando ya en el terreno hace muchos años, en este caso también colaboración privada con el compromiso que ha adquirido la Fundación La Caixa, que como sabéis es la obra social más importante que se desarrolla en España ahora mismo. Este año 2019 ha manejado un presupuesto en torno a los 548 millones de euros y eso ha ido destinado a obras sociales por toda España. Hemos conseguido que se… bueno, ellos siempre han estado implicados, pero hemos conseguido que parte de esa implicación pues vaya a los barrios en materia de empleo y bueno, y paso a comentarles brevemente en qué consiste el proyecto de innovación social Green Angel. Costa de dos fases, la primera de ellas es la que empezamos el próximo martes, vamos a formar a 30 personas, preferentemente desempleados y del Ángel, que estén residiendo en el Ángel, y con esas 30 personas vamos a hacerles competencias en motivación, actitud empresarial, en todo tipo de herramientas para emprender y para ponerse en marcha, y le vamos a formar en competencias como jardinería, mantenimiento, reparaciones, etc. De tal forma que los mismos beneficiarios de esta iniciativa no solo mejoren la empleabilidad, sino que además se arreglen su entorno o cuiden de su entorno. Decirles que para esta fase contamos con CaixaBank, con Fundación La Caixa igualmente, y que van a apoyar económicamente el programa, de la misma manera nos van a apoyar, como sabéis que he comentado antes, el proceso de innovación social requiere de la comunidad educativa, el colegio de Chamendi se ha mostrado partícipe de la iniciativa, tenemos también las comunidades de vecinos y Horizonte Proyecto Hombre, que va a canalizar estas ayudas para que se desarrolle el programa. Decirles que en una segunda fase lo que queremos hacer es un rótulo, un cartel, donde mostremos la participación de las empresas. Fundación La Caixa es la que más ha aportado por este proyecto, por lo cual, por supuesto, será la primera.